La vida es conmigo La vida es conmigo La vida es conmigo Asimismo, en nuestro caminar diario necesitamos de un GPS espiritual Que nos muestre la senda por la cual debemos andar para llegar al destino de nuestro propósito Ese GPS es el mismo Espíritu Santo de Dios Quien ha venido no solo a consolarnos y ayudarnos en nuestras debilidades Sino también a mostrarnos el camino correcto Para que lleguemos a cumplir aquello para lo cual tú y yo fuimos diseñados Quizás si has viajado alguna vez usando un GPS Sabes que particularmente cuando descuidas la instrucción que él te da O simplemente no le haces caso El GPS automáticamente reprograma la ruta Pero nunca el destino No deja de funcionar por el simple hecho de que no hubiese girado en la dirección que él te indicó que lo hicieras Asimismo, el Espíritu Santo no desiste de nosotros cuando no seguimos su instrucción Quizás será más largo el recorrido que tendremos que hacer para llegar Pero el destino que Dios trazó para nosotros nunca cambiará o dejará de ser Porque nuestro Dios nunca se arrepiente Y lo que él dijo de nosotros lo va a cumplir Dios te dice hoy Yo he puesto mis ojos sobre ti Y todo lo que te dije que haría contigo lo voy a cumplir No sigas usando tus faltas como excusas o limitantes Para no ir en la dirección que he establecido para ti Yo sé muy bien la senda que te tracé Y los planes que tengo para ti Planes de bien y no de mal Planes que te llevarán a cumplir mis sueños para contigo Por tanto, asegúrate de que mi presencia sea la que te guíe en el camino de la vida No escuche más voces que la mía Porque el enemigo solo intentará confundirte y desviarte del camino correcto No te desanimes si te encuentras por caminos escabrosos No te preocupes si parece imposible de transitar Ocúpate en buscar mi rostro y asegurarte que voy contigo No intentes caminar por la senda de la vida por tus propias fuerzas O trazando tus propias rutas Recuerda que más que mostrarte el camino Yo soy el camino, la verdad y la vida Por tanto, si mi presencia va contigo No tendrás nada que temer Porque yo te tomaré mis brazos Cuando sientas que no puedas más Y te daré descanso en medio de tu tribulación Busca mi rostro Y entonces te daré a conocer mis planes para contigo Sabrás que yo soy tu Dios Y que no te traje a este mundo por azar Que desde el primer día de tu vida en esta tierra Tienes un propósito muy especial Y hay un blanco al que debes apuntar El resto de los días que te quedan sobre la tierra Solo así Podrás hacer grandes galardones en el cielo Y lo disfrutarás por la eternidad Por eso, no te rindas No desmayes No claudiques Elige siempre caminar por la senda que yo te indique Aun cuando parezca estrecha o complicada Yo he prometido bendecirte Y mi bendición se basa en que iré delante de ti Allanándote el camino No significa que no tendrás que atravesar por momentos de aflicción Pero yo estaré contigo Solo te digo que te esfuerces Y que seas muy valiente No temas ni desmayes Porque yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Así que Sea cual sea el tramo del camino que estés atravesando Entrégame el control de todo Disfruta del camino Si se hace difícil Observa como yo peleo por ti Y te saco victorioso Si el camino está llano y fácil de transitar Aun así No suelte mi mano En esos momentos Es cuando más me necesitas Es cuando más necesitas saber Que nadie es fuerte En sus propias fuerzas Y que todo lo que tienes Es porque yo te lo he dado Ayuda a quienes encuentres en el camino Cargados y abatidos Y enséñales que solo en mí Podrán avanzar Solamente de mi mano Podrán seguir adelante Oremos Mi amado Padre Celestial ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? Y fuera de ti Nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón defallecen Mas la roca de mi corazón y mi porción Eres tú para siempre Porque he aquí Los que se alejan de ti perecerán Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta Por eso me presento delante de ti Porque solo tú eres mi guía en medio de mi caminar Solo tú me consuelas Y me llevas a pastos verdes Y a aguas tranquilas A fin de darme a conocer tu senda Y luego de reconfortar mi corazón Entonces me tomas de la mano Y me guías hacia tu propósito Tú me conoces mi buen Dios Pues tú me formaste Sabes que en el camino de mi vida Muchas veces me he sentido estancado O simplemente que ya no hay esperanza para mí He visto como el camino en ocasiones Se hace prácticamente intransitable Y creo que ha llegado mi fin Pero siempre apareces y me muestras una nueva ruta Un sendero escondido Para llevarme aún más lejos de lo que yo imaginé Entonces, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no hablarle al mundo entero de ti Si has sido tan bueno y maravilloso conmigo? Siempre que he atravesado valles de sombra de muerte Me animas con tu dulce voz Y me dices que no tenga miedo Cuando atravieso por desiertos agobiantes Tú sacias mi sed Y no me dejas desmayar Y si en ocasiones ya me quiero dar por vencido Me invitas a reposar Me alimentas y me fortaleces Y luego me muestras lo grande de mi destino Y me animas a continuar Gracias mi Dios Porque me has dado al Espíritu Santo Para que guíe mi caminar Porque Él no desiste de mí Aún cuando por equivocación o por omisión No sigo tus indicaciones Como un GPS Reprogramas la ruta Y nunca te arrepientes del propósito Que trazaste para mi vida Afirmas mis pasos Controlas mi actitud Pero nunca me sueltas de la mano Porque sabes que sin ti No puedo Sin ti no soy Hoy me levanto en la autoridad Que tu palabra me da Determino que no seguiré siendo esclavo Del temor o del miedo Cuando atraviese por terrenos áridos o pedregosos Difíciles de atravesar Yo pondré toda mi confianza y esperanza en ti Mi amado Señor Yo no soy de los que retroceden Sino de los que perseveran En la senda que tu trazaste de antemano para mi No permitiré que el enemigo me robe la fuerza y el valor Que nule mi vista Y me haga desviar de tu propósito Ayúdame Señor A animar a quienes quieren abandonar tus caminos A quienes quizá por no ver en el inmediato Aquello que tanto han anhelado O por no ver la respuesta instantánea a su petición Han menguado en su fe Y te han soltado la mano Y en consecuencia se estancaron Quiero ser portavoz de buenas nuevas para ellos Quiero contarles que tú no solo nos mostrarás el camino Sino que tú eres el camino Que si vamos de tu mano No hay problema o tormenta que nos haga virar en el rumbo que nos has trazado Establezco como norma de mi vida el hacer tu voluntad Establezco tu voz como mi guía y mi patrón Dejo de lado toda mediocridad y toda liviandad espiritual No permitiré que nada me desvíe de aquello que tú me has prometido Nada me podrá separar de tu inmenso amor y de tu bondad Por eso no importa cuánto tardare Sé que llegaré y cumpliré de tu mano aquello que tú me has prometido Por tanto me deleitaré en ti, mi amado Señor Caminaré confiado y seguro Pues contigo nada se escapa de control Todo lo haces bien y nunca me vas a dejar solo Lo creo y lo confieso En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Si te ha gustado esta reflexión Dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales No olvides suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión Hasta una próxima oportunidad